Ya, vamos a empezar Hola chicas, soy Medalid y bienvenidas a mi canal Bueno, hoy les traigo un video sobre 3 peinados Para chicas que tenemos el quillo y que tenemos el cabello largo Vamos a comenzar y espero que les guste Con lo primero que vamos a empezar va a ser en dividir en dos partes iguales todo el cabello Y vamos a empezar a enrollarlo para así tener dos moñitos Yo voy a utilizar ligas porque me acomodo más con eso También puedes utilizar ganchitos y lo vamos a sujetar También vamos a agarrar los mechones de adelante para que tengamos un poquito más de cerquillo Y en el otro lado vamos a hacer otra vez lo mismo Y listo, así tenemos nuestro primer peinado que son dos moñitos súper bonitos Vamos a empezar con nuestro segundo peinado Lo primero y lo básico vamos a hacer una cola alta separando el cerquillo Y aquí ya se me había borrado el clip pero ya tenemos la cola larga Entonces vamos a utilizar una bandita Y vamos a ponerla detrás del cerquillo para que la cola se vea un poquito más adornada Y el peinado se vea un poquito más bonito Y listo, así sería nuestro segundo peinado La cola con el turbante y el cerquillo se combinan perfectamente Y ahora vamos con el tercer peinado Lo básico que vamos a hacer aquí es agarrar media cola de nuestro cabello Vamos a agarrar toda la parte de arriba Y entonces acá ya la tenemos arriba y vamos a empezar a separar los mechones de adelante Entonces seguimos separando y agarramos nuestra liga y amarramos nuestra cola Apretamos un poquito para que no esté tan caída Si quieren lo pueden acomodar para adelante o para atrás como mejor les parezca Y listo, así queda nuestro peinado que simula ser una cola alta Pero en realidad es una media cola y súper súper bonito Chicas, espero que les haya gustado esos tres peinados No se olviden de suscribirse al canal en el botoncito rojo de abajo Les voy a dejar mis redes sociales que son Facebook e Instagram Y bueno, ya nos vemos en otra video Adiós